Muy buenas, amigos salvadoreños. Me da tanto gusto de poder compartir un ratito con ustedes. Me acuerdo de tantos lindos momentos que pasamos en las escuelas de verano, en Yamalier, las actividades que hacíamos con los jóvenes. Muy lindo. Y me extraño mucho la comunidad, los amigos, el amor que se sentía ahí, la unidad. Me han pedido que hable un poquito sobre el tema superando la falsa dicotomía entre el desarrollo personal y el servicio. Es un tema que pues cada quien como que está en proceso de aprender sobre cómo se hace esto. Y pienso que nunca, nunca, verdad, lo sabe. Que digamos, oh, eso ya lo sé, ya sé. Digamos, andar en bicicleta, ya. Pero este creo que nunca vamos a llegar a ese nivel. Pero poco a poco, mientras hacemos acciones, buscamos confirmaciones, poco a poco vemos cómo se unen los mundos materiales y espirituales. De este tema aprendí yo mucho de mis padres. Algunos de ustedes tal vez lograron conocer a mi papá, Terry Trotter, y tal vez conocen a mi mamá, Florian. De ellos aprendí tanto. En específico, tres aspectos. Uno, la educación y la importancia de la educación. Otro, el servicio por otros. Y también el amor que se tiene en una familia. Y, pues, cómo se comparte ese amor con más y más personas. Mi papá, pues, sobrevivía de la educación. Él era maestro de matemáticas por años. Los alumnos de él tenía de todo tipo. Habían unos que les encantaba estudiar y sacar buenas notas y aprender. Y habían otros que, pues, tenían otras prioridades. Esto, ver esos ejemplos en la escuela me ayudó bastante. Porque yo me dio un poquito de visión y una meta. En el caso de ser un alumno, la meta es algo simple. La idea es de sacar buenas calificaciones, aprender, tener experiencias positivas con los amigos y todo. Mientras uno va creciendo, se hace más complicado este proceso de desarrollo personal. Pues, tiene que hacer más decisiones importantes en su vida. Se estudiar en una universidad. Buscar alguna carrera para tener una profesión. Pero también en esos tiempos uno aprende bastante sobre cosas de la vida. Como ganar dinero. Como cocinar. Como cuidarse. Dónde vivir. Estas cosas se aprenden y ayudan bastante a la maduración de un individuo. Al mismo tiempo, el aspecto espiritual entra en pensamiento. Y en particular uno ve que es importante el servicio. En el transcurso de los años, logré crear una definición muy amplia de lo que es el servicio. Como Baha'i sabemos que la enseñanza es como una forma muy alta de ofrecer el servicio. Pero también, por ejemplo, recoger la basura en un barrio. Eso es servicio. O también, este, cuidar de la familia, servicio y las actividades básicas. Una clase de niños, un grupo juvenil, otras formas de servicio. Esta definición amplia ayuda a entender que el servicio no puede ser solo algo que se le dedica unas dos horas a la semana. Tiene que estar más integrado con lo que es la vida de uno. Hemos tenido oportunidades de cuando hay una actividad, después tal vez hay cena. Y cenamos juntos. Y ahí es donde salen cosas de la vida. Cómo van a la escuela, cómo, qué está pasando en la casa, cómo están los padres, cómo está todo. Y es muy lindo poder interactuar de esa manera con todos. Y es lindo también que lo que uno tiene es para el servicio. Si uno tiene una casita, pues es de ofrecerla para el servicio. Si uno tiene un carrito, eso sirve, la comida. Es una manera muy linda de compartir con otros, de interactuar, de crear comunidad. Entonces, la idea en general es ver cómo no se separa. Es que he hecho la vida mía y mi familia y mi servicio en esta parte. Ver cómo se une todo. Hay una historia del doctor Mohajar. Es la mano de la causa de Dios. Y en esa historia, pues, él cuenta que él tenía un examen antes de que fuera doctor. Y era un examen para, pues, sacar el doctorado en medicina. Y, pues, él necesitaba estudiar mucho para este examen. Pero había un amigo que él tenía que tenía muchas preguntas sobre la fe. Entonces, en vez, dedicó esa noche a ir a una reunión hogareña. Y luego había muchas preguntas que tenía el amigo. Entonces, pues, pasaron toda la noche y no le quedó chance de estudiar. Llegó el día siguiente a hacer el examen. Y, pues, claro, pasó el examen porque sacó el doctorado. Entonces, esta historia como que nos ayuda a ver que, al servir, como que Dios lo cuida a uno. Le da diferentes oportunidades. Y también purifica nuestras acciones. Logramos que cualquier cosa que hagamos está purificada por Dios. En el libro 5 del Instituto Ruggi también aprendemos más sobre el doble propósito moral. Esto implica que el desarrollo espiritual de cada quien está muy conectado con el avance de la sociedad. Y el mejoramiento de la sociedad. Por ejemplo, si uno quiere desarrollar generosidad. ¿Cómo podría ir a pararse en la, qué sé yo, en la cima de una montaña, completamente solo. Y dice, yo quiero obtener generosidad. Entonces, ¿cómo lo lograría? No se puede. Para desarrollar esa cualidad espiritual uno necesita interactuar con otros. Necesita existir en una sociedad en la cual hay oportunidades para dar generosidad. Para ser generoso con su tiempo, con sus cosas materiales. Entonces, vaya, ese es un pequeño ejemplo. Pero la idea es de que todo desarrollo espiritual ocurre en un ambiente en el cual estamos dando servicio a los demás. Shoggyi Fendi nos dice que el supremo y distintivo propósito de la revelación de Baha'u'lláh. Es la creación de una nueva raza de hombres. Entonces, ahí vemos que, pues, la humanidad tiene que crecer y tiene que desarrollar nuevas cualidades, una nueva raza. O sea, es algo que no hemos visto. Y estas cualidades que tiene esta raza son de lo más alto posible. También sabemos que Baha'u'lláh nos dice que todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Entonces, ahí vemos que uno de los propósitos de nuestra creación es de llevar a la civilización a progresar más. Entonces, ahí vemos que hay que desarrollar estas cualidades y al mismo tiempo crear una civilización que progresa. Un ejemplo que tenemos en uno de los textos de los grupos de prejóvenes es Musonda, Godwin, Rosa y Chishimba. En ese cuento, ellos nos muestran que el servicio, específicamente cuando se buscan necesidades. Por ejemplo, esta clase que tenía que dar la señora de la clínica, tenía que, pues, educar a las mamás de nutrición, pero no podían poner atención porque los niños ahí estaban, ¿verdad? Entonces, Rosa y Musonda se dedicaron a dar esta clase de niños. Entonces, fue una saciedad que había, ellos se levantaron a servir y obtuvieron estas cualidades. Ellos aprendieron cómo es enseñar a niños, aprendieron cómo es estar en un ambiente de clínica. Y esas cosas son los talentos que ellos quieren desarrollar para su futuro, ¿verdad? Ellos querían ser, una quería ser enfermera y otra quería ser maestra. Entonces, tratar de buscar esas maneras de, desde temprana edad, dar servicio de una manera tal vez que uno aprende cuáles son sus talentos. Y luego, esos talentos, claro, nos ayudan a decidir qué tenemos, qué hacemos de oficio, de profesión. Lo que ayuda es ver cómo está tan conectado. Por ejemplo, si uno es mecánico o doctor, ahí mismo uno ve que, pues, está dando un servicio a la humanidad. Y sabemos que el trabajo hecho en espíritu de servicio es alabanza a Dios. Entonces, de esas maneras ya se ve que uno está sirviendo. Entonces, pero luego, vaya, también uno tenemos el llamado de, pues, servir a la comunidad, de crear actividades que unen a la comunidad. Y entonces, ahí, pues, es donde logramos criar a los hijos, que es, verdad, que estén rodeados de las actividades. Y, por ejemplo, Solea, cuando ella crezca, no sé si se va, si ella va a saber quiénes son los hermanitos y quiénes solo son los vecinos. Bueno, o sea, ella ha crecido con todos, entonces, es muy lindo verla a ella interactuar con todos. Todos los hermanitos, que son aquí los mismos niños del barrio que están en las clases. No, no sabe, pues, que cómo es una casa que solo está ella, verdad, entonces. Hay una cita de Baha'u'lláh en la epístola del Hijo del Lobo que quería compartir con ustedes. Dice, he renunciado a mi deseo por tu deseo, oh mi Dios, y a mi voluntad por la revelación de tu voluntad. Por tu gloria, no deseo ni mi propia esencia ni mi vida, excepto por el propósito de servir a tu causa. Y no amo mi ser, salvo para poder sacrificarlo en tu sendero. Este pensamiento es tan alto, digamos, y en los escritos hay un montón de ejemplos de estos, que uno puede, uno dice, bueno, ¿cómo voy a llegar a eso? Lo bonito, pienso yo, es que la idea es de no darse por vencido, de siempre tratar y tratar y tratar. Y es así como llegamos, o poco a poco tratamos de llegar a ese estado en el que podemos vivir. Aquí Baha'u'lláh nos dice que debemos de servir, debemos de sacrificarnos, y renunciar, pues, a las cosas de la vida. Pero, claro, sabemos que es necesario tener cosas materiales. Necesitamos una casita, una, pues, un carro si necesita uno manejar, o comida, claro, ropa para dar, ¿verdad?, para tener y para los niños. Entonces, estamos como entre este mundo material y también en el mundo espiritual. Me acuerdo mucho de las clases de niños que se dan en San Ramón. Esa experiencia me ha ayudado mucho en el transcurso de los años, porque tocaba, pues, salir de San Salvador y andar en bus como una hora más o menos. Llegamos a San Ramón subiendo la, pues, lo que es la montañita esa, y a dar las clases de niños ahí. Y esas clases de niños, lindísimas. Mientras uno iba subiendo, iba recogiendo a los niños, llegaba a la casa y ahí estaba la clase de niños. Jugábamos, saca cebolla, algo así. La verdad que cada niño era como una cebolla, entonces. Pero muy lindos recuerdos de ese tiempo y, pues, me ha ayudado siempre a compartir, pues, cómo uno, pues, se puede dedicar al servicio. Aquí estamos con algunos amigos y queríamos compartir una canción. Ustedes la conocen, es O Dios Educa a Estos Niños. La vamos a cantar en inglés. O God, educate these children. These children are the plants of thy nurture, the flowers of thy meadow, the roses of thy garden. Let thy rain fall upon them. Let the sun of reality shine upon them with thy love. Let Thine breeze refresh them, in order that they may be trained. Grow enveloped and appear, in the utmost beauty. Thou art the giver, Thou art the compassionate.